A jugar, se ha dicho, comenzó la final entre Argentina y Brasil. Mundial femenino de fútbol de Salón, Misiones 2023. Era que no podía, continúa la pelota ahora con Betín. Ahí la tiene Betín, va a rematar, rebotaba justamente Narse. Le queda ahora la aproximación de Leao. El remate que se va afuera y desviado. Pasó el sofocón para la selección argentina, segunda que la buscan por la banda derecha. Nada todavía, el profe Juan Jaime es muy tranquilo. Recién estaba sentado. Banda el gol de Brasil, lo hace Barbosa. Antes que se cumpla el minuto del juego, llega la apertura del marcador. Y lo hace Barbosa, después de esa acción, de esa maniobra. El festejo de la verde-amarela. Nuevamente con Sampaio, otra vez con Betín. Monopoliza Brasil la pelota. Ahí está, Leao. Gol. Gol de Brasil, lo hace Leao. Dos a cero, de esta manera, con ese remate y esa bomba cruzada. Brasil se impone en el marcador. Tremenda bomba. Remate, un derechazo infernal. La marcaba Melina Gutiérrez. La ocho también, Leao, justamente. Comente con Oliveira. Ahí va Oliveira. Yulce arrojándose al piso. Va saliendo Yulce. Ahí está la selección argentina. Puede ser esta. Ahí va Cabrera. Cabrera, gol. 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 Gol de Argentina. Lo hizo Cabrera de punta arriba para descontar. Vamos, Argentina. Vamos, Argentina, que te alienta a Misiones. Dos a uno ahora el partido. Y empezó en una recuperación de Yulce, que había sido la figura argentina en el primer tiempo. El pase largo. Y Cabrera, que no quiso saber nada. Le rompió el arco. Puntín arriba. Al ángulo. Dos a uno para la selección, que decíamos que se había despertado en esta segunda etapa. Te digo, y el espacio. Ahí va la pelota para Gutiérrez. La captura Arce. Juega Yulce. Ahí va saliendo Yulce. El envío largo. Oliveira de cabeza. Busca arriba con Lichenko. Lo va a quedar agua. Cabrera. Y despejaba. Despejaba Betín. Último segundo. Último segundo. Vamos, Argentina. Vamos. Terminó el partido. Terminó el partido aquí en el Mundialista de Monte Carlo. Argentina y Brasil. Han armado una tremenda final hasta los últimos minutos. Para el infarto. Para el infarto, señoras y señores. Realmente tremenda final con la que se ha quedado Brasil. 2 a 1 aquí en Monte Carlo. Este Mundial femenino de fútbol de salón. Ha sido para la verde amarela. Pero créame. Créame sinceramente que lo que ha hecho la selección argentina, no solamente en la jornada de hoy, sino en toda la semana, desde el día domingo hasta hoy, hasta aquí en Monte Carlo, ha sido realmente para aplaudir. Para ponerse de pie y felicitar al combinado Luis Celeste.